Lo pinchas acá y lo vas tirando de acá. Pero ese es el pinche. ¿Está bien? ¿Cuál es? Oh, para la parte de aquí. Si puedo pinchar, ¿viste todo esto extra? Pero no puedo... como un 4 y nada más rápido. ¿Esto es? Esto es lo más rápido que se va. Es un 2, 3, 3, 4, 5. Ok, esto es muy grande para él. Porque mira que quedó un espacio. Ok, entonces tienes que conseguir, según me dice ella, uno más pequeño porque va a quedar un espacio que va a quedar como un club. O sea que no se puede ir ahorita sin eso. No, no, podemos ir. ¿Puedo ir? ¿Sí? ¿Con este cartón? No puedo evitarlos de ir. Si quieren ir con un cartón que no es correcto, tengo que decirles que no es correcto. Porque ya no dieron la salida. Sí, pero lo que pasa es que como ella es la que chequea esto aquí, entonces ella es la que dice si está bueno o no. ¿Puedo ir a comprar un nuevo con este? Sí. ¿Puedo ir a comprar un nuevo con este? Sí. ¿Puedo ir a comprar un nuevo con este? No puedo detenerlo, es por él. O sea, te vas bajo tu responsabilidad. Ok. Ok, nosotros no vamos a comprar otra. Ok. 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 Ok, pero hoy. Hoy. Ya mismo. De una vez. Gracias. Ok. Mucho gusto. Gracias. No. Segu THIS POCO. No, no. No. I te llevo la charlanada. Si. Si. No. No. Esos. No. 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 Gracias.